¡Suscríbete al canal! ...y sobra la pregunta, porque a aquel que anda en eso se le nota por un gesto de la torquilla en el rostro, que al mismo tiempo está invadido de un pánico paralizante, que escasamente te permite andar de oriente a occidente buscando imbécilmente pepitas de oro. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de la ONU entiende la dignidad humana como un valor prejurídico universal que todas las naciones reconocen y es el principio fundamental de los derechos básicos. El derecho a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación hacen que el concepto de dignidad sea valorado y priorizado. No obstante, son evidentes atropellos y violaciones que excluyen a muchos individuos de lo constitucionalmente establecido y el artículo Todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por todos aquellos que en las calles han sido rechazados, discriminados, insultados o ignorados, presentamos por la dignidad humana de los habitantes de la calle. Nosotros podemos hablar de habitantes de calle y es las personas de todas las edades que han roto su vínculo familiar, su vínculo social. Yo llegué a la calle a los 13 años, llevo 20 años en la calle, yo soy de Cartagena, yo llevaba una vida bien, era una hija, teníamos mucha plata en Cartagena, pero mi mamá me maltrataba mucho, me daba muy droga, entonces yo me fui a la calle. La verdad, en mi familia éramos drogaditos, cuatro adictos a la droga. Mi hermano mayor, yo tenía seis años de edad cuando mi hermano mayor fumaba bazuco y el man ese fumaba sus pistolos y botaba las colillas en el piso y yo las cogía y me las recogía y en esa edad, a seis años, las cogía y me dormía la boca, me gustaba por eso. Para mí el centro, para mí el centro, en mi casa, lo hace que estoy acá en el centro, me lo ha dado todo, me ha dado familia, me ha dado comida, me ha dado vicios, muertes. Se llega por múltiples razones o porque son drogaditos, en una drogadicción muy alta se llega a situaciones de calle. Por culpa de ella perdí mi salud, perdí un ojo, me pegaron la puñalada en un pulmón, he estado en la cárcel por culpa de ella, que ella es la droga, y por culpa de ella perdí la mujer que siempre he amado, que es la mamá de mi hijo, por culpa de ella perdí a mi hijo. Igualmente por una enfermedad mental, muchas veces la situación de calle también la va por situación mental. Y he estado siete en el manicomio porque tengo cinco intentos de suicidio, porque tengo una depresión severa, yo digo contra mi voluntad. ¿Cuántos habitantes de la calle tiene Medellín? Las cifras de la cantidad de habitantes de calle ni siquiera nos ponemos de acuerdo las autoridades para mencionarlas. Nosotros hablamos de que hay más de 5 mil habitantes de calle en la ciudad, algunas otras entidades hablan incluso hasta de 10 mil. Se calcula que alrededor de entre el 35 y 40 de esta población, es población que digamos no es de Medellín, sino que viene de otros municipios del departamento o por fuera inclusive de territorios como el Chocó, como la Costa Atlántica, como los Santanderes, que vienen a la ciudad y se van quedando aquí y se van convirtiendo en habitantes de calle. Hoy cumplo nueve días de estar viajando, me vine a Bogotá, viajé por Santander, por Boyacá, Santander, hoy día estoy en Antioquia, me anhelo llegar a Puerto Rico. Estoy también tratando de hacer un libro que llama Buscando a David, que es un hijo mío, que lo perdí por la droga. Y me anhelo estar en Puerto Rico y quiero llegar allá. Derechos humanos de los habitantes de la calle. A estas personas no solamente le unirá un derecho constitucional, sino que le unirá todos los derechos como dignidad humana. Podemos partir el derecho a la salud. Ese derecho donde estas personas en situación de calle no tienen derecho a acceder a la salud. El tema de la caracterización en materia de problemas de salud pública, como infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, tampoco está claro. Hay un gran número de personas de estas con tuberculosis. Se les viola ese derecho a tener una vida digna. Las personas en situación de calle no tienen vida digna. Son discriminados desde todo punto de vista. Tienen una gran discriminación por la misma sociedad, por el mismo estado, por la misma administración. La sociedad te estigmatiza. Y aparte de que, por ejemplo, yo escribo poesía, hago teatro, hago artesanía. Pero cuando usted está en la calle, lo único que vale es que usted es habitante de calle y que consume. Para la sociedad, de inmediato, usted está en la calle, no, eso es un gamine y no vale nada. ¿Qué siente usted al ver a un habitante de la calle? Uno normalmente siente, por un lado, lástima de la gente tan abandonada como la tiene. Y por otro lado, miedo. Porque cómo se subsidian ellos todos, robando, haciendo muchas cosas. A veces uno mira falta de acompañamiento por parte del Estado, falta de acompañamiento por parte de las familias de Medellín y de Colombia que se están desarticulando, falta de valores, falta de oportunidades. Uno siente desesperación, siente impotencia y siente que los planes sociales de la alcaldía no están funcionando porque estamos en un nivel ya de educación y en un nivel económico en el que ya debe la alcaldía apoyar más a esos ciudadanos. Él dice que algunas veces, pues que siempre que los ve se siente mal, porque pues no quiere ni él estar en esa condición ni ve que es algo cómodo para ellos, pero hay veces un poco temeroso de acercárseles porque no sabe si la gente va a reaccionar mal, si puede ser peligroso. Con ellos también se les está vulnerando el derecho a una educación, a una educación para una vida con calidad de vida, para unas oportunidades mayores, porque muchas veces encontramos habitantes en la calle que ni que dan, pasan por una escuela. Si bien hay habitantes de calle con bajos niveles de escolaridad, también hay excepciones. Yo me dediqué a estudiar y fui único, yo soy investigador judicial, siete semestres de bioingeniería, seis semestres de derechos, mecánico testista del SENA, traen la permanencia del tránsito 25 años. Aquí en los patios he conocido ingenieros, médicos, conocí a un señor que daba clase de humanidad en la Antioquia, un gran humanista, murió el año pasado al frente de Policlinquia a tomar alcohol, el BIE. Lo que pasa es que nosotros caemos por el vicio, a la droga y al alcohol, por los problemas que tenemos y emocionamientos no somos capaces de enfrentarlos. ¿Cuáles actos delictivos cometen algunos habitantes de calle? Muchos. Yo le hablo simplemente del rutinario, que es el de estar generando esos pequeños hurtos o atracos en la calle, pero entre ellos mismos se agreden, entonces estamos hablando de lesiones personales. Y finalmente terminamos en temas como el mismo homicidio. Yo quiero mencionarles que, por ejemplo, en los últimos 40 días he tenido nueve casos de homicidio generados entre este tipo de comunidades. Mirando cómo atracaba al borracho, cómo meterme a un rancho, cómo quitarle un candado a una puerta, cómo abrir un negocio para meterme, para robarle, pero todo era para la droga, para la droga, para la droga. No todos los habitantes de la calle delinquen para subsistir y comprar drogas. También muchos se dedican a otras actividades como el reciclaje. El reciclaje sí, le da uno para vivir, pues lo que es más que todo la comida y sostenerse uno en la calle. ¿Qué lugares recorro? Recorro lo que es Laurelis, Belén, Polado, Barrio Colombia. ¿Cómo es el trato que reciben los habitantes de la calle por parte de las autoridades? Para mí son tratos crueles, son tratos que dejan de mirar a la persona en situación de calle, que es un ser humano. Desde la personalidad hemos recibido quejas, donde dice que la misma fuerza pública, que es la encargada de vigilar los espacios, se levantan a punta de patadas, a golpes. Entonces no se le está respetando esa dignidad de seres humanos. Uno que anda con la carreta, pues casi no lo molestan mucho. Ya los que andan por ahí, pues con el costalito en el hombro, sí lo joden mucho. Yo tenía miedo en el bolsillo y me escurrió y todo y me lo regó. Y eso no se hace porque el chorro no es ilegal. Sale una señora por la ventana y llama a la policía. Ay, señor policía, mire que es que eso se ve muy mal. Un indigente, un habitante de la calle durmiendo debajo de ese pasamano. No dejan jugar a los niños, la gente le da miedo, no sé qué. Y bueno, llega el policía, lo coge a uno, garrote. ¡Pam, pam, pam! Gas lagrimogeno en los ojos. ¡Ah! ¡Pum! Le mete una patada para la patrulla aguantar el hambre de 24 dólares. Me han dado pelas. Me han intentado matar. Por dicho, soy vivo es porque me dio lo que era así. Yo ando por ahí las calles en la noche y muchas veces que ha venido gente que me quieren hacer daño o cualquier problema, por lo general siempre ha sido la policía la que me ha ayudado. O sea, yo no puedo dar con la persona que dice la policía te atropella, te estropea. No, en mi caso no. Lo que pasa es que esas condiciones, y con ello no estoy justificando nada, las condiciones en que vive ese ciudadano no es fácil darle el mismo trato que normalmente le da a otra persona. Yo a ti fácilmente te quiero saludar de mano. Preguntaría si tú querrías hacer eso mismo con un ciudadano de calle que huele absolutamente feo. Es muy difícil. Hay que tener guantes, hay que tener trajes especiales y a veces los presupuestos no ayudan para eso. Entonces hay muchas circunstancias, reitero, de tiempo, modo y lugar, que hacen que el trato no sea el más adecuado. ¿Qué está haciendo la administración municipal? Y lo que está haciendo la administración es solamente manteniendo los programas asistenciales, manteniendo una oferta, que yo diría que no es la oferta que necesita hoy la población en situación de calle. Explico. Aquí hay unos centros días, aquí hay unos centros donde se atiende esta población y la pregunta que uno tendría que hacer y uno le hace como consejero a la administración, a esta y a las anteriores, es por qué la gente en situación de calle no está yendo a esos centros. Son unos centros que están subutilizados. Creo que la oferta es alrededor de 500 personas, para 500 personas habitantes de calle, la oferta, o sea, donde pueden ir a dormir, a comer, a bañarse, a recrearse, y no están yendo más de 200 habitantes de calle cuando la población es de más de 3.000. En los centros día se ofrece a los habitantes de la calle de Medellín, aseo personal, lavado de ropa, complemento alimentario, atención básica en salud, atención psicosocial, actividades educativas y recreativas, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y por lo general uno sale a las 5, es a fumar marihuana, a tirar pericos, por ejemplo, porque es que cada día cuando uno sale de acá se encuentra con la realidad de la sociedad, y ahí es donde se otra vez estrella y se siente sola. Miren que cuando uno llega barbado, se afeita y se mira al espejo, uno quiere estar al otro día igual, bien afeitado, bien arreglado, porque muchas veces uno estando en la calle todo careloco, le quisiera meterse bajo una piedra para que nadie lo vea. Yo pienso que el centro día, el programa de Prado, el programa con el que cuenta la alcaldía, ofrece todas las oportunidades para que una persona se resocialice, porque ha habido personas que se han resocializado, ¿por qué? Porque ahí le dan estudio, le dan su alimentación, le dan hotel. Si una persona no cambia es porque en realidad no quiere, porque la alcaldía de nosotros acá no es por, por de pronto, o sea, vale el pelo del hombro o algo, pero yo le digo, cuando uno está en la calle, cuando se ha golpeado, cuando se ha consumido, la única parte donde uno le abre la puerta, esté como esté acá, en Centro Día. Yo he estado en Patios de Bogotá, en los cuales hay que al habitante de la calle le dan mucho apoyo, a causa de no menosprecio nada de acá. Dios bendiga a los patios. Pero para mí no es todo lo que nos merecemos, para mí no es todo lo que nos manda la alcaldía. La alcaldía, si quiere más de nosotros, nos debería apoyar más. Un poco más de centro de habitación, más dormitorios, donde nos podamos sentir bien, más trabajo, talleres, cosas donde nos den oportunidades. Pero también pienso que hay muchas fundaciones que deberían de abrir puertas, que deberían de hacer convenios con Centro Día, porque de pronto una sola fundación no abarca a toda la gente, o simplemente hay gente que de pronto no es para ese programa. Por ejemplo, nosotros de mujeres, por lo general nunca hay programas para mujeres, casi siempre todos los programas de resocialización son de hombres. En Medellín hay muchos, muy pocos los programas de mujeres, y no hay ninguno que tenga convenio con Centro Día. O sea, a ninguna fundación le interesa recibir un habitante de calle que no tenga quien pague por él. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos por los habitantes de la calle? No, yo creo que lo primero es no darles limones, porque es que lo definitivo es que la oferta para ellos existe. Antes el problema de hoy no es que no haya oferta, el problema es que no hay demanda de esa oferta, precisamente porque ellos no quieren, por el problema de que la población a veces les da lo que necesitan, en ropa, en comida, en dinero. Yo sí les he ayudado, ¿en qué sentido? De pronto se me ha arrumado una persona que yo veo que tiene necesidad, y le he brindado un fresco, le he brindado un plato de comida, más no les doy plata porque sé que tienen otros direccionamientos. Sí le he dado limosna, porque yo digo, los que se esfuerzan por vender un confite, una fruna, un chicle en un semáforo, uno cómo no le ayuda, sea para lo que sea. Si es para aviso, al menos está trabajando. Sí le he regalado, pero trato de no regalar mucho, porque sí motiva a uno de que esas personas no salgan de ese estado de calle, sino que sigan ahí, porque es demasiado rentable ser habitante de calle. Dice que le gusta hacerlo, pero no en efectivo, no con monedas, sino más bien con comida o con algo así. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente? Primero, evitar que alguien de su propio núcleo familiar termine yendo a la calle. Y eso significa amor, aprecio, cariño, amistad, brindarle a esa persona esos sentimientos. Y yo creería que lo más importante que podemos hacer es ver a esa persona como un ser humano y darle el trato agradable que le debiéramos dar a cualquier persona, aún en condición de maloliente, aún en condición de estar en esa situación deficitaria que como persona se le ve. ¿Es posible resocializarse? Que es muy duro, al principio es muy duro cuando uno quiere salir de la calle, pero de que se puede, se puede. Hace 10 años estuve en unos momentos de mucha confusión por haber perdido a mi padre que se me murió. Hace 10 años. Y tenía 7 meses de embarazo de mi bebé tuviera 10 años. Yo acá que hablo de eso, me dan ganas de llorar. Mi bebé tuviera 10 años. ¿Qué pasó? Que se me murió el bebé en el vientre, o sea, dos pérdidas así, tan repentinas. A mí me llevaron a una tristeza muy profunda. En medio de mi tristeza como me desahogué, como si fuera un trato. Fumé el primer pipa de su vino. La Isabel de ahora está muy enamorada de su vida. No, mejor que como la tenía antes de caer en la droga, porque antes tenía pues, no conocía la droga. No, ahora la tengo con mucha experiencia, mucha experiencia de haber conocido la calle, de saber que puedo tener mucha malicia en muchas cosas, y de enseñar a otras personas a no caer donde yo caí. ¿Y por qué ellos también tienen derecho a amar? Él es mi compañero, Guillermo, que también pertenecemos a Centro Día. Los dos estuvimos en la calle. Hoy ya, gracias a Dios, cero, cero. No hicimos una reducción del daño. La erradicamos. Nuestra historia de amor es muy bonita y muy especial. Yo estaba empezando mi recuperación, llevaba tres meses sin consumir drogas y haciendo un proceso en el componente de 24 horas de Centro Día, que se llamaba en esa época el proceso de farmacodependencia del Centro Día. Llevaba tres meses. Y ella estaba en el componente de Prado o el componente de resocialización. Y la vi por la tarde en el patio y le dije, vos tenés novio, ¿cierto? Y es que no, si usted a mí me gusta. Ella me dijo a mí que yo le guste. Y yo, ah, pero usted a mí también. Y bueno, eso quedó hace un rato. Luego estaba yo viendo televisión y ella se arrimó a la televisión conmigo. Y me dijo, estoy tan cansada, yo me puedo recuestar así en usted. Y yo, claro, recuéstese. Y se recostó. Entonces ya me tocaba ver a mí, ¿cierto? El próximo paso yo lo di. Y yo no sé si fui muy lejos, le di un beso. El negocio que tenemos ahora me lo dieron a mí. Como un plan semilla, que en ese entonces le decían plan semilla. Ya no, ya tiene otro nombre. Proyecto productivo. Él me lo dieron porque yo vendía chicles, estuve un año vendiendo chicles en un semáforo. Con eso me pagaba el hotel de donde estaba viviendo. Y yo ya estoy en un proceso que se llama seguimiento. Seguimiento nos hacen... Me dieron esto, un puestico de esa vitrina grande que tú ves, la greca y la vitrinita pequeña. Nosotros tenemos muchos planes. Tenemos algunos que sabemos que se van a realizar y otros que no sabemos si se van a realizar. Pero de todas maneras tener sueños es como parte de la vida. Uno de ellos es que yo terminé mis estudios de bachillerato, estudiar veterinaria. Ella quiere montar una academia de idiomas. Llegué a la calle siendo una persona profesional en idiomas. Yo estudié idiomas en la Universidad de Nariño. Tengo un grado y posgrado en la Universidad de Nariño y una especialización en cada país del cual hablo el idioma. Como estuve en Hong Kong, China un año. Tokio y Osaka, Japón un año en cada ciudad. Italia la conozco media, estuve tres años. Y me especialicé en inglés antes de que derrocaran a Noriega en Panamá con un sargento de la Especial Nevi de Estados Unidos. La Constitución Política de Colombia ordena, artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. De todos depende el cumplimiento de la Constitución para que los habitantes de la calle gocen de una vida digna y sean mirados con otros ojos. Y no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos hablando con un ser humano y a veces lo miramos peor que si fuese un perro porque hoy en día los perros tienen condiciones mucho más dignas que las que tienen este tipo de seres. Pero es que las ganas de la bazooka y de fumar bazooka me impiden para vestirme bien, para volver a rico. Pero no me convierte en una peor persona. No me convierte en una persona menos que usted. Que es una persona que está ahí. Nos vemos indiferentes. El mismo estado se vuelve indiferente. Había una persona en situación de calle tirada en el piso, tapada con un cartón y se pasa por encima sin siquiera mirar en qué condiciones o por qué está ahí. Toda la gente de la calle, que ahora está en la calle, pueden accederlo de muchas formas. Por ejemplo, dar un abrazo de mucho amor, por ejemplo, hacerle una accedida de ningún maltrato. Porque toda la gente de la calle puede andar avanti, como lo he hecho yo. Corazón de hielo, corazón de cristal, corazón que lloras por aprender a amar, almas gemelas que se entregan pasión, se envuelven en besos, se proclaman amor, y al universo se eleva una oración por la persona amada que no sufra dolor. Mi alma gemela, mi gran amor, búsqueda insaciable de mi otro yo. Perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida, perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida, perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida, y así en todos los datos del consiente de la ciencia, perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida, perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida, perdidos, perdidos, en el laberinto de la vida,